Esta maravillosa fiesta que estamos disfrutando hoy comenzó en Jerusalén. Hay que recordarlo, hoy la celebración es cierta, es diferente y algunos latinos que están en Tierra Santa nos cuentan por qué estas navidades son las más espirituales en la historia en este país. Aquí en Jerusalén todo es interesante, cualquier piedra es interesante. Y por ejemplo es cómo inicia el nuevo patriarca anunciando que vienen las fiestas navideñas para los cristianos y mantener ese espíritu positivo de que la fe tiene que sobrevivir a cualquier crisis. La gente, aunque con restricciones y todo lo demás, pero la gente sigue celebrando las fiestas, más en casa, más en la familia, pero las calles están decoradas, la ciudad está decorada, o sea, va a ser distinto, pero sí va a haber, no se perdió el espíritu de la fiesta. Normalmente esta calle, esta es la entrada de la puerta nueva, normalmente para Navidad ya para esta fecha está completamente iluminada todo este callejón, incluido hasta el colegio Lasalle, precisamente porque ese colegio es cristiano también. Yo, digamos, como cristiano, como católico, digamos que este año se podrá vivir la Navidad, no tanto la Navidad comercial que hemos estado acostumbrados toda la vida, las luces y todo, sino que va a ser una Navidad más espiritual, digamos que esa es la parte positiva. Nos vamos a reunir, vamos a llevar pavo, ensaladas dulce, que es con piña, queso. Pusimos el arbolito con las niñas y estuvo muy, muy bonito sentir que mis niñas tenían algo de mí, de mis tradiciones. ¡Qué belleza! Es importante recordar el verdadero significado de esta fiesta. Sabemos que muchos estamos que nos arrastramos del cansancio de tanto que estamos trabajando, hemos trabajado este año, pero al final lo hacemos porque amamos a nuestras familias y es una fiesta que tenemos que pasarla con la gente que queremos, por la que hacemos todos esos sacrificios y recordando el nacimiento de Jesús. Y mucha reflexión porque para eso tenemos que utilizar el fin de año también, para reflexionar lo que ha pasado en el 2020 y pensar a futuro en el 2021 con mucho positivismo mental y espiritual.